Bueno, una vez que hemos ingresado al YL Prospectador, a su página principal, la primera cosa que nosotros debemos hacer es que vamos a ir a la parte de abajo de la página y vamos a encontrar este menú que estoy en estos momentos viendo. El sistema ha sido producido originalmente en inglés y hemos incorporado este sistema de traducción para que podamos verlo en español. Esto va a ser principalmente para lo que son todos los menús de interacción con el sistema. Todo el material que se le va a ir a los prospectos, todo el material que se le va a ir a los clientes, todo ese material está en español y lo hemos colocado así desde el inicio y no lleva ningún tipo de traducción. Entonces, lo primero que vamos a hacer en cualquiera de las páginas que vemos del prospectador, nos vamos a ir en esta parte final, a la parte final y vamos a buscar el lenguaje Spanish. Spanish es el lenguaje que vamos a estar buscando de español y entonces toda la página va a ser traducida automáticamente por parte del traductor y de esa forma ustedes van a poder tener acceso a todo. Pero, como les dije inicialmente, el sistema como tal, toda la información de interacción con los prospectos se hace en el idioma español. ¿Ok? Muchas gracias.